¡Oh! 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 ¡Míralo! Por más de 50 años Ha sonado al revés ¡Ah! Dándole brillo y caché A la región moreta Con su chancuí Puso a bailar A Cuba y al mundo entero Hay que quitarse el sombrero El hilo El charragón ¡Oh! 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 Oye, con el chancuí ¿Qué te traes? A bebé sí, guiínsegale Pero no se cae Pon oído y atención y aprenda c foco ¡Pare sí, guiínsegale Pero no se cae ¿Pare sí, guiínsegale El pude crea que me tengo cañ Kara Pero no sé qué Pero estás equivocado Oye, el swing que ahora tengo ¡Pare sí, guiínsegale Pero no se cae por que lo hable En yo de la campra Y a Gwajaja y Gu transferring ¡Pare sí, guiínsegale Pero no se cae Para que lo tengan cougen ¡Oh! ¡ originoso que digamos ¡Oh! Mi salsa tiene salvo Parece que se cambia Sigan pasando los sellos Que están llenando el charango Parece que se cambia Que no me negan el regreso Vuelvo con muchos sabores Parece que se cambia Cuando tú crees que te vas mal Parece que se cambia Tiene la rebelde atrás Pueblas te apretando Parece que se cambia Siga la piel de atrás Tiene la piel luchando Música maestro y lindo Los ganadores están esperando Parece que se cambia Que no me negan el regreso Vuelvo con muchos sabores Parece que se cambia Sigan para el de su rumbo Porque vengan el regreso Pero no me negan el regreso Se cambia Se cambia Tan raro que te negan el regreso Que la rebelde sigue dura Que la rebelde sigue ensay Se hará tan mejor que jugar Esa es la que anda Parece que se cambia Pero no se cambia El tiempo pasa Y son los que se cambia Parece que se cambia Pero no se cambia El charango camina De frente y sin duda Parece que se cambia Pero no se cambia Es porque en el mundo Toda la música que juega Todo lo que haces Todo lo que diga me hace mala A mi no me digan nada Todo lo que haces Todo lo que diga me hace mala Que la rebelde se para Todo lo que haces Todo lo que diga me hace mala No malgaste tus palabras Para no manejarte Todo lo que diga me hace mala Que la rebelde se para Te digo que me hace mala Que la rebelde se para Lo que tú digas de mí No lo sigas de para mí Se cambia Y tú allá le retraso al día A una obra que a mí sin cuidado me tiene Así no conviene Soy el que triunfo por el que ganas Con un día ya no me la espinas Tus palabras no hacen nada Si tienes que contar conmigo Al final de la hora Yo no quiero vivir, yo no quiero chiquito, yo no quiero vivir Sigo en mi rumbo abrazada Yo no quiero vivir, yo no quiero chiquito, yo no quiero chiquito, yo no quiero chiquito Dos, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete Y ya